Puse lava No chicos, no vamos a poder Hola amigos youtubers, soy el franca pox y estamos en un video de minecraft Estamos aquí en Hypixel y bueno chicos, este es un servidor que no grabo mucho, grabé en will battery y el otro día will boiter o como se diga will battle y bueno estamos aquí en este servidor porque hay una modalidad que me atrajo bastante y es skyward pero no es un skyward normal hay varios skyward y hay un skyward que me gustó bastante que es como team skyward no se si lo conocen nunca lo traje al canal pero bueno me imagino que lo conocerán pero se llama mega porque mega porque es como un skyward en teams pero de muchísimas personas son como 100 personas en una skyward o sea que es totalmente loco lo que va a pasar entonces voy a traer esta modalidad del canal a ver si les gusta y le apoyan porque bueno el último video no tuvo tanto apoyo el de skyward así que espero que este lo apoye bastante porque eso me ayudaría muchísimo y traeré más videos y lo apoyan más y bueno porque estoy grabando esto siempre hago una partida dentro de una partida pero no estoy grabando dentro de una partida porque como es tan difícil si no tengo que comentar todo dentro de la partida y sería todo un lío porque lo voy a grabar 20 veces así que espero que salga una partida muy buena para el vídeo chicos espero que le apoyen vamos a ver si llegamos a los 18 likes y nada chicos muchísimas gracias por esos 800 suscriptores la verdad y bueno un poco voy a hacer un trailer del canal para la gente que llegue nueva y sepa de que va el canal así que nada no me rollo más chicos y nos vemos en una partida estamos aquí chicos y estamos en la primera partida de mega skyward como ven es un skyward de 100 personas o sea es una maldita locura como él es gigante y bueno creo que tengo un team de cuatro más o menos un team de tres de cuatro no sé cuánto es y bueno básicamente es eso y bueno vamos a ver qué tal nos sale como digo si el vídeo tiene bastante apoyo seguiré subiendo este canal y si quieren que suban más vídeos o sea más vídeos no sé si diarios pero si quieren que suba cuanto más apoyo vaya más si llega la cifra considerable likes comentarios y visitas pues traeré más vídeos al canal ok cada vez que tenga más visitas traeré más al canal o sea más visitas más comentarios y más likes y como ven son unas cuantas personas somos aquí normal que no tengo otro y como ven cada día aparece con una diferente color de cúpula que digamos y esta cúpula como ven es como el de reston y esto a ver si podemos agarrar este de acá está probando todos perfecto y bueno no conseguí nada siempre lo mismo es que eso es lo malo yo creo que no te dan suficientes cofres como para el team o sea como para jugar adecuadamente con tu team no te dan demasiadas cosas hay mucha gente que se cayó al vacío y en mi team sólo quedan cuatro son 20 no es que eran de cinco personas y a ver sólo quedamos nosotros eso está muy cheto parece bueno si no voy para abajo y no voy a hacer algo vamos a agarrar diamante por aquí y antes de ir a pelear hay que sentarnos un poquito porque no siempre de ir a lo loco vamos a ver no tenemos mesa de crafteo si hay acá no tenemos madera patatas en realidad yo tengo comida vamos a agarrar uno de madera acá vamos a hacernos una espada de diamante que la verdad que sirve bastante es como muy muy bueno no una espada de diamante al lado de un hacha de madera ahora que tenemos esta espada de diamante tenemos una caña de pescar con esto podemos hacer a lo mejor un combo está siendo un poquito lag es que muchas cosas abiertas ahora mismo no quiero jugarme la hay que jugar en el equipo pero no quiero ir solo pero tampoco y como quiero ir como equipo quiero que el vídeo salga un poco bien así que con esto no es que no no sé escribir inglés a ver vamos a ver están pegando a todas aquellas pero es que necesito que alguien me ayude son cinco contra mí o sea tampoco puedo matarme a cinco sabes si fuera un team de dos a lo mejor pero cinco es imposible bueno no bueno si no sé si es imposible siempre que tengo que yo ya grabé como dos partidas de team skywars y siempre me termina tirando los puentes así que mejor no me la juego y vamos a ver vamos a hacer un poco de puente seguro no pasa nada es que no me la quiero jugar hagan puente ustedes compañeros son mis amigos pues tienen que hacer puente bueno mis amigos son mis compañeros vamos a agarrar un poco más de madera por aquí así tenemos un poco de bloques así un poco considerablemente y vamos a ver perfecto esto para aquí y bueno chicos como digo muchísimas gracias por por los suscriptores ya somos 800 el especial misus como dije había spoilers pero ya no sé cómo seguirlo si tiene alguna idea para que siga el especial mil que ya voy tres minutos de pura edición op pero quisiera como que un poco más no o sea que quisiera ser un vídeo un poquito más largo no quiero que el especial sea hay algo cortito porque quiero agradecerles de una manera que no se sorteo no haré porque no tengo dinero yo no sé si pero yo creo que ya lo dije y no puedo hacer puente y compañeros en serio estas dos de vida este se la juega con estas dos de vida y te vas a jugar y no me la tengo que jugar ya terminé el puente a ver si mis compañeros pelean vamos 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 a asegurar el puente vamos vamos muerto uno muerto chicos perfecto velocidad y ya no es uno no me sirve abajo de pelea pues no ya no hay pelea ya ganamos estuvo bien este primer asalto bueno aquí no está mal no está mal y vamos a ver si podemos entrar con este segundo asalto no tenemos arcos y que tenemos alto de power hay que debilitarlos a ver ahí ahí soy malísimo con el arco siempre lo digo bueno les quería comentar que o cdc ahora el gas network es una serie que me encanta bastante o sea me gusta mucho ese servidor que tiene está un poco diferente porque a ver me explico cambiar un poco no fue una existencia alejate gran corre 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 me la jugué demasiado yo creo que demasiado no vacuno eh bueno prefiero la espada de diamante mira otra asistencia o no nuestro team sólo quedan dos o sea que somos sólo dos dios mío somos sólo nosotros chicos somos sólo nosotros ordena del inventario gran esto está muy tenso chicos si vemos que morimos pues vamos a jugar otra partida pero esta me está gustando pero en serio sólo se quedó yo en serio sólo quedó yo cambiate fran cambiate es que chicos entiendan que no puedo hacer nada entiendan que no puedo hacer nada chicos lo siento pero que sólo quedó yo voy a recuperar vida y voy a intentar hacer algo con que esta partida la gane lo cual es imposible chicos refil 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 a ver fran rápido quédate por aquí hay refil en nueve segundos chicos refil significa que los cofres se vuelven vamos a tirar un poco de cosas y perfecto a ver veneno tengo todo para mis oro eso es una ventaja pero la ventaja sería que me chete a ver si hay cosas guays un peto o algo estaría muy bien un cubo de agua no mejor no pantalones 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 ya metelos resistencia contra fuego más bloques no hay nada interesante a tope interesante a tope no hay a ver acá venga no hay nada ese cofre no se refiló no lo sé chicos pero me la voy a jugar decirme suerte a ver qué puedo hacer esto por aquí la lava y lo siento por la moto me la voy a jugar quiero que venga quiero que suba básicamente a no ser que yo quiera bajar le di le di chicos le di le di con el veneno venga quedan siete están siete chicos está muy cheto nada es imposible chicos corre nada era imposible chicos lo siento ah bueno chicos vamos a jugar otra partida porque yo creo que que se merece esto jugar otras partidas es muy épico es muy épico o sea tengo que decirlo sí que es muy difícil porque no sé muy difícil no esto estaría bueno traerlo con cuatro amigos ahí para para jugar a tope o sea divertirnos de una manera muy buena pero bueno chicos volvemos en la otra partida y no me relojó más estamos aquí chicos estamos en la segunda partida bueno la segunda partida que voy a subir si o sea si ustedes lo están viendo porque lo voy a subir pero voy grabando como cinco o seis bueno está igual espero que la primera partida no le hicimos mal la verdad que le hicimos bastante bien a mí me gustó por eso la vieron pero sinceramente mi equipo fue muy a lo loco espero que esta vez no vaya muy a lo loco porque si va muy a lo loco pues vamos a perder porque lógicamente yo no puedo contra cinco de cada equipo es como un team de cinco no así que con que nos mantengamos en tres personas mínimo está muy bien pero más de mínimo menos de eso no vamos a agarrar este cofre bueno comida comida algo salgo bueno bueno me tocó bastante malas cosas no puedo tampoco me va a quejar demasiado pero sinceramente tengo muy malas cosas chicos esta partida no creo que salga bien si seguimos con estas cosas uy 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 bueno esto ya esto ya mejora eh esto ya mejora un peto estaría mejor pero dios mío dios mío lo que me tocó en esta partida dios chicos va esto esto sí eh esto sí o sea en un momento le voy a tirar velocidad a este mejoramos de una manera muy buena eh mejoramos de una manera excesivamente bien mmm se acaban de pelear y mi equipo todavía quedan cinco me alegro me alegro me alegro y no vayamos a lo loco vamos a ver este equipo de acá dios tienen pues que lógicamente van a tener bolas me van a equipar la lava en segundo lugar tengo una espada de yarnes uno de piedra que tampoco es tan mala eso es bueno como es ehm estoy aprendiendo un poco de hit de click aunque todavía no lo no lo consigo hacer 100% por eso no lo hago así en cámara mmm me la voy a jugar ahí por aquí pero parece que este quiere tirar huevos y me la juego no me la juego no que no me la juego este envase está en envase está en envase está en envase chicos vamos a romper esto por aquí venga venga los dejamos a muy pocos corazones eh los dejamos a muy pocos corazones chicos vamos a ver voy a intentar hacer algo le pusimos lava le pusimos lava se la come se la come se la come se la come bueno eso suena un poco mal pero se la come ¿sabes? no puedo decir otra cosa dios vamos vamos Frank que se la comió de una manera se la lava me la jugaría eh pero no sé sinceramente voy a bajar por aquí así puedo hacer algo por abajo mi equipo quedan tres que bueno si nos mantenemos en tres podemos hacer algo eh chicos que todavía quedan tres teams vaya tela pero wow arco de power o sea arco de flame en serio eh una asistencia no sé sabes por qué suena así pero bueno venga vení te comiste la lava se la comió entera se la comió entera se la comió entera la lava se la comió entera Frank Frank come 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 toma venga 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 todavía se puede todavía se puede tú también te comiste lava ah te robé tu lava ahora me saco la mía toma me la juego muerto uno son muchos son muchos vamos chicos nada son muchos chicos son muchos nada me la jugué demasiado por qué dios bueno pues nada chicos yo no me rindo yo no me rindo yo hasta que no traigo una partida buena no me rindo así que chicos ya voy grabando como 20 partidas y bueno vamos a ver como digo chicos si apoyan más los videos pues más voy a subir al canal eh bueno si más apoyan los videos más calidad van a tener espero que les guste la edición que bueno poco a poco quiero ir mejorando edición y como digo espero que les guste la calidad de los videos ya estoy probando renders a ver como se ve mejor el video y bueno otra cosa es que bueno está a 60 fps ese video y bueno vamos a ver que podemos hacer en esta partida eh vamos a localizar este cofre de aquí que yo creo que es el que tenemos que localizar y luego nos vamos para abajo rompemos este quiero comparar lo mejor posible aunque mis compañeros sean mis amigos porque bueno a ver a ver bueno vamos a equipar esto por aquí es que este mouse me incomoda sinceramente este mouse es un poco es un poco feo o sea no es que no me guste sino que es difícil o sea es bastante tedioso usar este mouse porque nos jode bastante es como que muy incómodo pero bueno yo creo que me voy a ir acostumbrando y bueno vamos a ver que tal como digo si quieren que suban más videos a la semana y cada vez con más edición apoyan los videos y cada vez que apoyan más pues yo voy a ver que les gusta y voy a esforzarme más ¿no? están ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? están re locos o sea son todos locos acá al sin armadura focus al sin armadura listo una asistencia perfecto matamos a uno vamos a ver chicos vamos a ver esto por aquí están yendo al medio ya vamos a ver tenemos seis flechas vamos a intentar hacer puente por aquí a ver qué pasa venga no me la quiero jugar es muy malo esto no sé por qué hacieron este hacieron Frank qué bien que hablas hacieron porque hicieron este agujero Frank porque hicieron la verdad es que no sé por qué lo hicieron pero bueno vamos muerto 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 chicos muy buena 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 vamos a equipar esto por aquí chicos y al fin estamos chetos ahora sí chicos que puedo comentar un poco más tranquilo porque estamos tan chetos que esta partida nos puede salir bien nos puede salir bien no quiere decir que nos salga bien ok chicos vamos a elegirnos estos bloques por aquí mi compañero este va un poco a lo loco lo voy a estirar ya se lo cargó perfecto perfecto buena buena compañero toma regeneración y nos vamos para abajo le pego así le pego así le pego así me la jugué bastante me la jugué me la jugué toma 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 dios me la estoy jugando bastante el pantalón yo quiero el pantalón tiro regeneración el pantalón el pantalón Frank dios quiero el pantalón Frank qué buena o sea qué buena Frank ahí está el pantalón no hay nada que me interese bueno estos pantalones peto de diamante dios ya Frank agárralo listo chicos partida ganada bueno no partida ganada lógicamente pero bueno esta partida yo creo que sí que es la definitiva mi compañero este va muy a lo loco no sé si me gusta pero tampoco me disgusta porque es tipo lo que me gusta hacer aunque que bueno mi otro compañero se separó bastante no hay nadie en las islas ya se está petando todo y qué podemos hacer acá vamos a tapar esto con una mesa de encantamientos con estilo o sea tapamos el agua con estilo y bueno eso capaz que fue una mala señal de que hay alguien tengo veneno tengo veneno chicos le vamos a tirar veneno se la jugó bastante mi compañero quedo solo yo quedo solo yo quedo solo yo dios vaya las cosas que tengo acá me voy a ir porque el lag es mucho a ver Fran agarra rápido esto 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 pantalón casco encantado y el pantalón que estoy full estoy full Fran está full está full está full no puedes perder está solo Fran en realidad sí que puedes perder organizate bien el inventario cómo lo vas a usar y a ver pescado come Fran allá veo que hay pociones y hay lava y tal a ver vamos a tirar muchas cosas que tengo el inventario lleno y yo creo que hay que elegir varias cosas de aquí que me pueden servir bastante como pociones de veneno no sé si hay tranquilo tranquilo what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck dios y esa y ese pero what lol qué partida más épica no me quedan flechas en serio o sea es mentira que no tengo flechas tengo tantas cosas que no tengo flechas o sea así así es Fran y hay tantas cosas que no tiene flechas veneno 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 es muy bueno chicos me vamos a subir por aquí a ver qué pasa no quiero pasar no quiero que me pase lo mismo voy a subir por aquí a ver chicos esta partida tiene buena pinta tiene buena pinta pero no sé si la lograré ganar no porque es que quedan solo quedan 3 team chicos solo quedan 3 team cofres refilados cofres refilados mmm falla no solo ya tengo mmm qué me sirve nada a ver este war generación perfecto me la voy a tirar ya mmm lava mmm bloques no me sirve nada chicos no yo creo que no yo creo que me voy a ir yendo a ver qué podemos hacer chicos venimos por aquí no me rindo esta partida está saliendo muy bien chicos así que la estarán viendo y vamos a ver qué tal escuché sonidos yo creo que lo que diría ahora es ir al medio es ir al medio bueno esa persona me puso de los nervios eh o sea esa última persona fue muy muy difícil demasiado pero bueno salió bien muchísimas gracias y vamos a ver chicos espero que les guste la partida está saliendo muy tensa es un team me vieron ¿verdad? pesado me vieron ¿verdad? es un team de dos a ver qué podemos hacer no sé si la puedo ganar pero bueno corre Fran le tiré veneno vamos a hacer la técnica de la lava tiene flechas a ver mi técnica es venir y que vengan acá abajo mi técnica es que vengan acá abajo porque no quiero pelear allá arriba me pueden tirar mi técnica es que vengan están peleando tengo que hacer la de sigilo puse la lava no chicos no no vamos a poder vamos toma Dios Dios chicos Dios Dios Toma Dios oh Dios mío no chicos no 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 Dios Fran Enderpeed 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 y agua oh chicos no no o sea qué partida o sea qué partida qué partida chicos han visto eso con una música épica pero vamos o sea vamos qué buena Dios espero que esto espero que esto se esté grabando por favor decime que se está grabando porque aunque no se grabe esto está seguiendo la partida más épica de mi vida es un team de tres queda solo ese team chicos no me la guis ahora Minecraft no fraps no ahora no fraps perfecto chicos o sea que solo queda aquel team y son tres a ver la estrategia la estrategia no creo que gane sinceramente no fraps ahora no fraps por favor va chicos espero que no me la gué es que no se puede así chicos es un death chicos no se puede me está grabando venga no lag fraps fraps es porque no me queda espacio es porque no me queda espacio en el disco no se puede espero que les haya gustado esta partida pues nada la mejor partida que he jugado en mi vida chicos pues nada chicos espero que les haya gustado esas partidas es el último me dio lag y por eso no pude terminar pero es porque mi disco duro o sea es impresionante el disco duro de tan poco espacio que le queda entonces ya empieza a petar y pasa esas cosas pero ahora ya descubrí que los lags que me da el fraps es por los gigabytes que le queda el disco o sea que no le queda nada lo siento por lo último a lo mejor podría haber hecho algo pero no pude así que nada chicos espero que les haya gustado esa partida no sé chicos pero ese team de dos o sea fue lo más pro lo más pro que he podido presenciar en la vida o sea que chicos un like por eso por favor yo creo que yo quiero que este video lo apoyen bastante porque de verdad que no sé se ayuda muchísimo se ayuda muchísimo yo creo que ustedes también se divertieron con esa parte y estuvieron un poco de tenso así que nada chicos si les gustó el video denle like comenten que la verdad es que me ayuda bastante porque me encanta contestar comentarios suscríanse si son gente nueva y les gusta el canal les gustó el contenido suscríanse que siempre va a haber contenido así y compartan el video con gente o con sus amigos que la verdad es que ayuda bastante porque bueno ayuda a que más gente lo vea así que nada chicos ahora sí no me rollo más espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado gracias chau 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 ¡Gracias!